Nuestra institución se encarga de eso, de poder ayudar a las mujeres para que puedan empoderarse, para que puedan alcanzar su potencial máximo, que sean excelentes, sean mujeres independientes y más que nada eso es lo fundamental de nuestra institución, ayudar a las mujeres. Lo que más hace falta ahora es el financiamiento, acceder a los créditos. ¿Se habló de esto, de la posibilidad de conseguir una ayuda internacional? Totalmente, yo creo que ellos han venido con esa intención de poder ayudarnos. Nosotros ya trabajamos en esta institución hace varios años, nos dedicamos a esto, siempre nos hemos dedicado a esto, a brindarles este financiamiento a ellas para que puedan tomar sus primeros créditos y considerando los requisitos que a veces es lo fundamental, el tema de cuando voy a un banco me piden un recibo de sueldo, me piden un garante y ellas aquí tienen otro tipo de oportunidades para poder obtener ese financiamiento e iniciar con sus proyectos de negocios que tienen. Nos llegó de sorpresa porque nosotros teníamos rendición hoy día y bueno, y nos comunicaron que iba. ¿No sabía que iba? No, no, yo ayer en la noticia vi que, vi al mediodía de que venía ella en Canal 7, por supuesto. ¿Qué emprendimiento tiene usted? Yo de confección de ropa e indumentaria. ¿Tieron algún mate, algo? Sí, no, mate no, porque no podíamos sacar. Ah, no, es muy estricto el control que hay. Claro, no podíamos sacar ni el celular, así que no podíamos. Ah, ni el celular podíamos sacar. No podíamos, así que selfie, nada. Ah, nada de eso. Nada. Así que si queremos vernos, nos tendremos que ver en los canales internacionales.